Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa y Auxiliar elogian a Santos Laguna tras el triunfo. Luego de anotar un gran gol a Tijuana, el atacante de Santos Laguna, Javier Correa, destacó la labor de todo el equipo para poder concretar un triunfo importante, el segundo consecutivo en cancha ajena. Tras el silbatazo final, el atacante argentino manifestó su alegría por el triunfo y el gol con el que contribuyó. Fue un partido trabado. Creo que en el primer tiempo tuvimos llegadas y perdonamos. Ya en el segundo, Juan Brunetta abrió el marcador y a mí me tocó patear y por suerte pudo entrar. Es un gol que da confianza. Vengo trabajando para afianzarme. Esto es lindo para todo el equipo y la afición. Comentó tras el triunfo. Precisamente agradeció el respaldo de la gente que acudió a apoyarlos al estadio, que celebró junto con ellos y los invitó al domingo próximo los acompañen al Estadio Corona para el duelo ante el San Luis. Más tarde, en conferencia de prensa, el auxiliar técnico Hugo Poules destacó lo importante que son esos tres puntos, ya que les permiten mantenerse en la pelea con los de arriba. Es sumamente importante este triunfo. Es el segundo partido que ganamos fuera de casa. Una cancha muy difícil, con un césped diferente a lo normal. Es fundamental para seguir trabajando. Estamos muy contentos por estar en este camino, expresó. Reconoció que el guardameta Carlos Acevedo fue clave con sus intervenciones para mantener el rumbo del partido. Sí, son cosas del fútbol. Tenemos la suerte de tener un gran arquero en nuestra portería. Jugamos el fútbol que queríamos. El rival cuenta y tuvo sus momentos. Ahora estamos contentos del aporte que cada uno hace al equipo, dijo en conferencia. Poules elogió a todos los jugadores, los que iniciaron y los que entraron de cambio, como Correa, que nuevamente se hace presente en el marcador y cada uno desde el lugar donde está hace su aportación. Por otro lado, Santos Laguna ha hecho oficial que el exfutbolista Oribe Peralta tendrá un homenaje en el Estadio Corona durante el próximo partido entre Santos y Bravos de Juárez. Después de que el presidente de Grupo Orleji, Alejandro Irarragorri, diera algunas señales de que el oriundo de la partida, o Aguilla, sería el siguiente santo inmortal en colocarse en la esplanada donde son colocados los monumentos a jugadores leyendas del club como hasta ahora lo son Jared Borchetti, Rodrigo Ruiz, Oswaldo Sánchez y Cristian Benítez. Será el hermoso quien reciba este reconocimiento al que han sido convocados los aficionados laguneros para asistir el día 18 de septiembre. El anuncio de los guerreros muestra además una videollamada entre el dirigente del equipo, Dante Elizalde, Peralta, quien le muestra el resultado final de su escultura que pronto será revelada para todos. Recordamos que, en enero del presente año, Oribe anunció su retiro del fútbol tras haber conseguido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cuatro títulos de Liga MX, dos con Santos Laguna y otros más con Club América.